Hola, ¿cómo están queridos amigos y amigas? Quiero contarles que nos encontramos aquí en Calle Larga. Hace seis meses estuvimos con ellos, con la Asociación Viajeros Libres de Chile. Por allá en octubre del año pasado estaban cumpliendo un año más de vida y hoy nuevamente se han reunido con otros motivos que se los vamos a contar luego y además vamos a conocer nuevas historias a nuevos amigos que están recorriendo Chile y también tenemos la opción y la manera de poder entrevistar también a algunos hermanos argentinos. Esto y más a través de las pantallas de Omega Medios. Lo que pasa es que esa vez que viniste tú, gustosamente nos entrevistaste, era porque era el aniversario, era el quinto aniversario y nos reunimos 77 casas robantes como una que están acá atrás. Entonces vinieron mucha gente, gracias a la alcaldesa que ya se ha aportado, nos ha prestado la infraestructura. Oye, estamos encantadísimos con esta comuna, con una comuna. Y un 7 estuvo anoche acompañándonos también a nosotros y hoy estábamos invitados a la reunión anual de la ASR, que es la Asociación de Rancho Movilismo de Sudamérica, que pertenece Brasil, Uruguay, Argentina y nos invitaron a participar a nosotros. Y se hacía ahora este año en Argentina. En Argentina, es su segundo año, el 28, 29 de este mes y pasamos a ser oficialmente nosotros socios sudamericanos de allí. Buenísimo, sáqueme una duda, ¿ya se fueron algunos socios? ¿Tú te vas también luego? No, exactamente los que partieron de acá, de Calle Larga, partieron 7 a las 11 de la mañana, que ya llegaron a la aduana arriba, partieron 7 desde Puerto Montt, que llegaron a Temuco, cruzaron por Malalcahueyo y ya están en Argentina, y otro grupo partió por Talca, por el Paso Vergara, correcto, para juntarse más o menos unos 23 casas rogantes en San Clemente del Tuyo, que es en la provincia de Buenos Aires. Bien, continuamos conversando y conociendo nuevas historias, estamos con unos amigos que vienen de Macul, Santiago, ellos se hacen llamar Los Caracoleos, por eso tanto caracol acá sobre la mesa. Cuéntame un poquito tu nombre y por qué Los Caracoleos. Mi nombre es Oriana, somos en realidad Ori y Carlillo, y somos Los Caracoleros porque las casas rodantes como se remuelcan, se tiran, entonces se llaman caracoles, vamos llevando la casita para todos lados. De más chicos más grandecitos, mira. Claro, justamente, por eso es que somos Los Caracoleros. ¿Primera vez o segunda vez que viene? Aquí segunda vez, pero de Caracolero nosotros llevamos varios años, tenemos otro grupo también con que salimos más seguido, pero este grupo es muy bueno, el de Viajeros Libres de Chile es un 7. Es muy grande, pero muy entretenido, hemos compartido harto, creo que es una buena alternativa para salir del día a día de la pega, y el fin de semana uno se bade totalmente, descansa, lo pasa bien, se entretiene, lo hemos pasado fantástico. ¿Andan solos, con hijos? Solos, sí, andamos solitos. ¿Hace cuánto tiempo andan solos? Desde que empezó, pasadito la pandemia, empezamos a salir de nuevo, así que ahí hemos paseado bastante, y también al comienzo éramos, digamos, con la casita rodante y después le pusimos un nombre. Entonces, desde ese tiempo que ya se llama La Caracola Aventurera. Oye, ¿cómo nace esto? Porque por fuera es una micro, y por dentro la acondicionaste y te quedó tremenda casa. Sí, es una micro del año 98, que la encontramos por ahí, y la empezamos a hacer casa rodante. Cerramos, chicamos las ventanas, hicimos los muebles, y poco a poco lo fuimos haciendo con mi familia. Sí, veo que tiene familia, porque hay lapicitos colores. Oye, la familia aprovechó salir, y nos da la posibilidad de que podamos chalar un poco más tranquilo. Sí, ellos se perdió la anchovita, salieron jóvenes a jugar fútbol. Oye, ¿cuánto tiempo que estás con esta casa rodante? La compramos hace un año, y la fuimos haciendo poco a poco, o sea, comprando los materiales, en cada momento que había tiempo, se iba haciendo, un año. Un año. Pero igual todavía le faltan otros detallitos, me falta terminar unas puertas, pero ya está, ya podemos dormir acá. ¿Ya estás dentro del gremio? Sí, 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 ya estaba dentro del gremio y antes, pero ya se puede utilizar la casa, tengo gas, tengo agua, pero siempre le faltan cositas. Es como cuando uno llega a una casa nueva, llegar y habitarla, pero siempre uno tiene que ponerle algo más. Haciendo una ampliación, hay que pavimentar acá, y siempre hay que ir haciendo algo. ¿El refrigerador? Mira, buenísimo. Todo eso con el panel solar, y ese que está ahí, el inversor, convertidor, te transforma la energía y te controla la energía de la batería, y ahí te la transforma a 220, que 220 tengo acá. Y estos son de 12 volts. Todas las luces son de 12 volts, y tengo enchufes a 220, para enchufar una licuadora, y refrigerar. Y eso es una beca. Y acá tengo agua. La cocina, mira, la agüita bien. Sí, los estanques están debajo de la cama. Mira, yo no lo termino, son dos estanques, de 200 litros. Bien. Y hay dos camarotes. Una cama arriba, y otra cama abajo. Y esta cama, nosotros decimos, ah, de aquí para allá. Pero achicamos el espacio, y se llega la cama hasta acá. Ya. Y nos queda todo amontonado acá. ¿Qué hicimos? Nos ocurrió la idea, esta cama va metida debajo de esta otra cama. Y uno ya pone los pies. De la matrimonial. Claro. Y yo caigo, son 180 metros. Va. Un metro ochenta. Perfecto. Un metro ochenta, y aquí también cae la otra, que va arriba. ¿Ves? Y yo, me apuesto acá, y caigo acá con los pies. Vuelve acá. Buenísimo. Y acá, o sea, yo de otro lado, que se llena duerme acá, y los niños duermen ahí. Un adulto también podría dormir ahí. Perfecto. Y aprovechamos de... Todo el espacio al máximo. Aprovechamos todo el espacio. Y aquí también haciendo clóset, muebles. Está bonito. Todo el que me echan los espacios. Amigos, amigas, nos encontramos con Paloma Elizabeth. Ella está con su guitarra. Vamos a empezar a descubrir de a poco de qué se trata esto, pero primero, lo que nos convoca. Viajeros Libres de Chile. ¿Hace cuánto tiempo estás viajando tú? Yo tengo dos pasiones. ¿Ya? Dos grandes pasiones. Una es el rodanteo, aquí donde estoy. ¿Ya? Y la otra es mi música. ¿Tu música? Claro. Yo pertenezco a la Asociación de Viajeros Libres con mi esposo. Él pertenece, yo ahí canto siempre apañándolo. Y también pertenezco a la Asociación Nacional de Cantoras de Chile. ¿Cómo es eso? Hoy aprovechemos que estás con la guitarra. ¿Cómo es eso? Asociación Nacional de Cantoras de Chile. ¿Se juntan una vez al año, me imagino? Sí. Esta asociación se fundó en octubre del 2021, en plena pandemia. Ya. Juntamos como algo de 110. Hicimos la... ¿110 cantoras? Claro, 110 cantoras. A nivel nacional, estamos de Arica hasta Punta Arena. Ya, digamos, en ese minuto éramos 110, pero ahora ya somos como 170, aproximadamente. Ah. Hay cantoras campesinas, de rodeo, cantoras urbanas, lo que tú pidas en cantoras. Hay gran variedad. Y lo tuyo, ¿cuál es tu fuerte? Mira, yo en este minuto estoy tocando guitarra transpuesta, guitarra campesina. ¿Traspuesta? ¿En dos definiciones cómo son transpuestas? Es una afinación diferente a la normal, la que ustedes conocen, entonces toca las cuecas, esta guitarra transpuesta generalmente se usaba antiguamente, nuestro antepasado, que eran mis abuelas, mis tatarabuelas, también eran cantoras, ellas usaban este tipo de afinación, mi madre también. Buenísimo. Sí. Oye, ¿podemos escuchar algo así? ¿Tienes algo de tu autoría? Sí, también tengo de mi autoría. Tengo, de hecho, la cueca que yo hice para los rodanteros, es de mi autoría. ¿Y podemos escuchar un pedacito de aquella? ¿Qué interesante? Una cueca de los rodanteros. Allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, pues. Mi vida, soy un ro, soy un rodantero errante, mi vida y me gustan, me gustan las carreteras, mi vida y me gustan, me gustan las carreteras, mi vida y mi paisaje, mi paisaje es infinito, mi vida y mi jardín, mi jardín el más gigante, mi vida soy un ro, soy un ro dantero errante, mi vida y me llaman, me llaman el caracol, porque llevo mi casa, donde quiera que yo voy, mi vida y me llaman, me llaman el caracol, el caracol, ay sí, caramba, por todo Chile, lago, ríos y mares, caramba, son mi vivir, va buscando sendero, mi vida y el ro dantero, caramba, caramba, que bien, ay, bien, uy, pero está buenísima, está súper, y con público por lo demás, tratamos, sí, tratamos de viajar lo que más podemos, y, y pensando seriamente en, en tomar lo que es escuelas online, ya, Y tratar de jubilarnos antes, porque esta vida tú mueres y no te llevas nada a la tumba. Y la gracia también es que cuando uno está viajando, cada día o en cada lugar, como que va cambiando el escenario, los vecinos son distintos. Eso, es maravilloso, por ejemplo en el verano nosotros vamos al sur, y es maravilloso despertar con un río, un lago al lado, con los pajaritos, la naturaleza presente, y eso tú en tu casa no lo tienes. Y además, ¿para qué trabajar tanto y tener tanto si cuando tú te mueres no llevas nada? La vida es para disfrutarla, estamos de paso, la vida es corta, y es mejor vivir así, errante. Unos no hacen pa' queridos, otros para padecer, otros para padecer. ¡Bravo, palomita! Muchas gracias, gracias, gracias por esta entrevista, si fue tan espontánea. Quiero enviar un saludo cariñoso, a ver si alguien me ve a las chiquillas, a las cantoras de Chile, un abrazo gigante, las amo mucho. Aquí estoy en los Andes, la paloma, usted sabe que la paloma vuela, para todos lados. ¡Bravo! Muchas gracias. Seguimos conociendo historias. Vamos a conocer ahora, Cecilia está viendo cuál es la llave de su casa, porque nos va a mostrar sus metros cuadrados. Oye, ¿cuánto tiempo en este vehículo? La verdad es que la compramos en el 2018, con la idea de empezar a salir, pero justo vino la pandemia. Así que ahí quedó estacionada hasta que apenas terminó la pandemia, salimos con nuestros hijos primero, y así nos hemos parado. ¿Pero cuántos hijos tienes tú? Cinco. ¿Con los cinco saliste? No, con dos de los cinco, porque ya todos son grandes, están trabajando, pero dos pudieron acompañarnos, y esta es una cama, también se baja esto, y se hace otra cama, y aquí también puedo, para cinco. Para cinco. Sí. Qué bien. Y queda como comedor, y queda espacio para el día. Así que bien, pues felices. Marísimo. ¿Qué tal ha sido la estadía acá en los Andes? Maravillosa, siempre que en los Andes, muy buena, nos han atendido súper bien. Lo hemos pasado bien, porque nos da la oportunidad de juntarnos varios, porque celebramos el aniversario el año pasado, y ahora vinimos... Por octubre. Por octubre, sí. Y ahora vinimos nuevamente, nos encontramos con amigos de todos lados, porque ya uno va conociendo del norte, de Serena, vienen de Parica, del sur, tú debes haber conocido varios ya. Sí, a varios, de hecho algunos, en la mañana se fueron algunos a Mendoza. Mañana se van un grupo a la ruta del Cuarzo, y se pretenden ir hasta Elke. Y salen como once motorhomes hacia allá. Estamos ahora con Carla, Carla con C, ¿cierto? Sí. Sí. Argentina. Argentina. Cuéntame, ¿qué tal la experiencia de estar acá visitando un pedacito de Chile? Muy lindo, muy lindo, siempre venimos, somos de permanente venir para acá. ¿Estuvieron en el mes de octubre también, cuando vinieron muchos vehículos acá? No, en ese tiempo, en ese vez no pudimos venir, porque justo era el cumpleaños de mi papá, así que no podíamos venir. Aprovecha de saludar a papá ahí a la cara. Un saludo a mi papá. No está de cumpleaños ahora, pero igual lo saludamos. Y acá, bueno, se manejan las bombas, de agua, esto es todo lo que es indesplazable. Este es desplazable, lo haces así y se va metiendo para adentro solo. Ah, perfecto, el piso, ya. Esto todo se queda para adentro. Es como una risada, hay de la bancarse. Ah, perfecto. Tiene luz de ambiente, que es la de abajo. Perfecto. Se prenden todos. Tiene la tableta de colores, le podéis ir cambiando el color. Ah, claro, rojo. Sí, rojo. Cámbialo de color, por favor, ahora. Cámbialo un poquito de color. Azul. Mira, te tengo entendido que salieron de acá cerca de nueve, diez casas. Contame un poquito de aquello. Sí, ellos van en representación de la asociación, van a una junta internacional que se realiza en Argentina y ellos, claro, justamente van seis a siete máquinas en representación de nosotros. Y junto ellos van los padrinos de... Qué bien. Cámbialo un guachito. Cámbialo un guachito, pero bien acompañado. Y con una copa de vino ya uno se olvida de que está solo. Sí, la camaradería nunca ha fallado, así que hay que apoyarlos a todos y compartiendo, disfrutando de la sobremesa, como siempre. No es primera vez, siempre la sobremesa es la más larga. Buenísimo. Bueno, ¿cuántos años, en el caso tuyo, sobre ruedas? Viajando. Del 2018 ya. En 2018 partí yo viajando. Paramos en pandemia, me imagino, un poquito, ¿no? No. No, de hecho, en pandemia... ¡Testarudos! No, no, no. De hecho, en pandemia, como había un salvoconducto, que era por vacaciones, aproveché de salir en pandemia, me fui al norte, estuvimos tres semanas viajando. Viajábamos de lunes a viernes, los fines de semana, como había en cuarentena. ¿Y cómo lo hacían por el tema del salvoconducto de una región a otra región? ¿O por el solo hecho de ser viajeros, andar en casa rodante, motorhome, tenían esa licencia, entre paréntesis? No era una licencia como tal, pero sí el hecho de poner el destino, que el destino nuestro era una playa en lo más norte posible, y aprovechamos que, como íbamos en ruta, cuando nos fiscalizaron, porque nos pararon varias veces, nosotros íbamos con un destino que era lo más norte posible, íbamos en ruta, y teníamos derecho a detenernos, no ingresar a ningún pueblo, pero nos deteníamos en ciertos lugares, y con eso aprovechamos. Anduvimos tres semanas viajando por el norte. Como cinco años sobre ruedas, pero toda mi vida campista. Claro, toda mi vida campista, hasta que me aburrí de almar carpa, de almar campamento y todo eso, así que después me subí arriba de la motorhome, o de casa rodante. ¿Qué le podías decir a personas que están viendo la pantalla en este minuto, y están como que se animan y no se animan? Háblale las ventajas, cuéntale un poquito. Bueno, que se animen, que esto no tiene edad, es un tema realmente que el que le gusta estar en contacto con la naturaleza, las cosas sencillas, no complicarse por nada, que le gusta la libertad, yo se lo aconsejo de todas maneras. No se trata tampoco de tener ciertas limitaciones, que de repente piensan que es muy caro, que yo no puedo, en fin. La verdad que uno con un simple furgoncito le pone un colchón atrás y puedes viajar cualquier cantidad, conocer lugares bellísimos, estar a la olvida de un río, de un lago, del mar, con mínimas cosas. La verdad que yo lo recomiendo de todas maneras, la libertad que da es impagable. Y la gente, la gente que uno conoce en todas partes, siempre, siempre uno va a encontrar buenos amigos, buenas recomendaciones de ir de un lado para otro, así que entusiasmense, es lo mejor que hay. Efectivamente, uno al tener un vehículo recreacional, una motorhome o casa rodante, se ahorra el pagar un hotel o una cabaña, y más que el ahorro en realidad, es que uno puede ir de un lugar a otro, si no te gustó ese lugar para quedarte a dormir, te vas al pueblo al lado, qué sé yo. Y como bien dice Mónica, todo el mundo siempre está dispuesto a ayudarnos, nos convidan agüita, nos dejan botar nuestros baños, así que tenemos una buena red de apoyo a lo largo de todo Chile. Nosotros seguimos rescatando y conociendo nuevas historias de vida. Chao, chao. Chao. Bien, ya estamos terminando, no estamos retirando, pero me llamó la atención la casa de Carolina y Felipe. Oye Felipe, esta casa aparte, el color me gusta, negra, la encuentro un tanto particular, describirme un poquito de ella. Es un concepto bien distinto a lo que has visto en la feria y en la actividad acá de Viajeros Libres, porque esta casa es una casa australiana, que tiene otro estilo, tiene un estilo más off-road, tiene doble eje, tiene 4x4, por tanto, el supuesto aquí está para hacer la vida afuera de la casa rodante. Por tanto, tiene la cocina afuera, tiene, mira, puedes ver acá el refrigerador. A ver, muestra, ¿cómo el refrigerador afuera? Fuera, claro. ¿Pero en una bandeja? Es una bandeja. Ah, mira. Y tiene el refrigerador en ambos lados. Perfecto. También tienes otro refrigerador adentro, por si acaso te toca un día lluvia, que si yo puedes tener la vida afuera. Y la cocina está 100% afuera, tiene platos, tiene cocina. A ver si podemos girar un poquito. Está, ah, están los hijos también. Ah, y le pones también la luz. Ah, mira, y tiene el, esto que uno tiene en casa. Sí. Ah, el servicio ordenado. Los cubiertos, cuatro fuegos, así que la verdad es que podemos cocinar súper cómodo. Es muy importante para el tema del viento, ¿cierto? Sí, porque generalmente estamos afuera, en las playas, en la montaña, venimos harto acá a la cordillera y esto es súper importante. Oye, ¿cómo se llaman los niños? Sebastián y Cristóbal. ¿Qué edad tienen? 11 y 11 también. Ah, pero son, son amigos. Ah, perfecto, ya, perfecto. Oye, ¿cuántos años viajando en casa rodante? Es que lo que pasa es que esto es hereda, entonces yo desde chica y él desde chico, con nuestros papás viajábamos toda la vida. Y esta casa la tenemos como hace tres años, pero como familia con Seba cuando tenía como tres años. Como tres años, siete años viajando, bueno, y nosotros, mi primer viaje fue a los dos meses de edad, cuando viajábamos con mis padres, tenían una combi, una Volkswagen, y el papá de ella también, entonces nosotros nos conocimos. A propósito del tema también del camping, nos gustaba el camping y fueron las grandes preguntas que nos hicimos para casarnos, pues, ¿te gusta hacer el vía camping? Sí. Sí, tiene que gustarle a la mujer sobre todo, porque hay que estar al aire libre, hay que ser como relajado. Oye, en el fondo podemos decir que este es un amor sobre ruedas. Partió, partió, ¿cierto?, en las casas rodantes, los motorhomes. Así es, tal cual. Y esto nos ha unido también con familia, nuestros hijos, amigos de mis hijos, también vivir la vida en comunidad, con los chicos de Vigiene Libre, con otros grupos de amigos también, y vivir esto, la vida en comunidad, en camping, eso también a nuestro hijo, también la ha cambiado la vida, y a nuestro hijo le encanta también estar en la naturaleza, en contacto, y sobre todo con las comunidades. Oye, esta casa, no sé, ¿hay algún modelo donde yo puedo encontrar este tipo de casas? Sí, si nos quieren seguir, nuestra aventura está en Instagram, tenemos un Instagram que se llama Patagon Explora, arroba Patagon Explora, nos pueden seguir, y ahí vamos a publicar los videos, las fotos, videos de esta actividad también, en Calle Larga, y nos pueden seguir, publicamos previamente nuestras fotos. Quédate ahí nomás, Felipe, Carolina, acércate un poquito más acá, tenemos los chicos de fondo, ¿cierto? Una linda instancia para comenzar a despedir esta nota, con nuestros amigos viajeros libres, de Chile, así que, nos vamos ahora al estudio, este ha sido un trabajo preparado por J.L. Silva, y detrás de cámara, J.L. Silva, la versión mejorada, 2.0. Ahora la despedida, nos vemos, chau chau, que estén bien, chau chicos, nos vemos. Chau.